El próximo miércoles en el Centro de Convenciones Crown Plaza se celebra la cuarta feria de hoteles y restaurantes, equipos, alimentos y servicios organizada por la Asociación de Restaurantes de Managua, la Asociación de Hoteles de Nicaragua, Canatur y AC Comunicación Eventos. Se espera que acuden unas 60 empresas expositoras, más de 100 marcas de reconocida trayectoria y unos 400 empresarios provenientes de Managua y los distintos departamentos del país. Y para conocer más sobre los alcances de este evento que promueve servicios para el turismo, nos acompaña Lener Garrido, gerente del Hotel Hilton Princess y tesorero de la Asociación de Hoteles de Nicaragua. Buenas noches, Lener. Buenas noches, Carlos. Gracias por la oportunidad de comparecer. Efectivamente, este es el año en el cual por cuarta vez estamos celebrando la feria de hoteles y restaurantes con lo que es proveedores de servicios y equipos. ¿Cuál es el tema central o el objetivo principal de esta feria? El objetivo central es que este es el mejor lugar para hacer negocio. Nosotros vamos a juntar todo lo que son gerentes generales, todo lo que son propietarios de hoteles, todo lo que es gerentes de mantenimiento, chefs ejecutivos, jefes de compra y todo lo que es personas que toman decisión sobre compras. Es verdad que los hoteles y restaurantes tienen esa necesidad. Así que es la oportunidad para conocer los productos, equipos, alimentos, servicios también. Porque hay empresas que ofrecen algunas asesorías en temas específicos que tienen que ver con hotelería y con restaurantes. Ahora, la calidad del servicio que va desde la comodidad que la gente espera tener en un hotel o en la manera en que es atendido en un restaurante. Esa expertise, esa extra de la calidad del servicio, esos son procesos de entrenamiento de personal. En una feria como esta, ¿se aborda eso también? Bueno, además de lo que es la exposición técnica, donde los proveedores van a dar a conocer sus productos y sus servicios, también hay una parte que corresponde a charlas y seminarios. Entonces, se hace una integración en la cual, además de tener acceso a ver lo último que hay en tecnología, en equipos de cocina, en equipos de sistemas de bombeo de velocidad variable para reducir costos de suministro de energía, equipos de iluminación. También hay algunos seminarios que van enfocados precisamente a hacer ver cuáles son las tendencias del mercado en temas de servicio al cliente. De lo que es el tema de cómo en realidad debemos movernos, sobre todo en nuestro país, Nicaragua, que hoy en día está siendo demandado. Estamos creciendo cada año en número de visitantes y tenemos que estar listos. Esto es una oportunidad para dar a conocer algunos temas de tendencia. Desde la óptica de ustedes, que son los que están, digamos, en la cocina del negocio, del servicio de turismo, los restauranteros, los hoteleros, ¿cuáles son los factores claves en los que se debe hacer mayor inversión o mayor énfasis para aumentar la calidad del servicio en Nicaragua? Bueno, definitivamente que lo primero es un buen entrenamiento, ¿verdad? Una buena capacitación del recurso humano, eso es bastante clave, pero también es importante dotar del equipo necesario, ¿verdad? Nosotros tenemos una buena gastronomía, tenemos muy buena carne, ¿verdad? A nivel de Centroamérica la carne en Nicaragua es muy reconocida, pero de nada sirve que tengamos esa buena gastronomía y un buen servicio si en realidad no tenemos la logística necesaria. Por ejemplo, si vamos a servir una copa de vino, tenemos que hacerle una copa realmente de acuerdo al estándar y no utilizar una copa que se utiliza para agua y también para vino. Un ejemplo muy simple, pero que es importante que nos movamos en esa línea, ¿verdad? Que nos adecuemos a lo que son los estándares internacionales. A esta feria vienen propietarios de restaurantes y hoteles no solo de Managua, sino de diferentes partes del país. Es decir, ¿esto está enfocado no solamente a los grandes establecimientos, sino pequeños y medianos? No, definitivamente. La feria es un lugar abierto para todo lo que es el gremio hotelero y restaurantero. La particularidad de esta cuarta feria es que nosotros estamos como una cuestión de querer dar el acceso, además de a nuestros socios, a lo que es el gremio en general, nosotros estamos coordinando lo que es servicios de transporte para traer gente de Estelí, traer de Matagalpa, de Chinandega, de León, Granada y algunas otras ciudades, de manera que tengamos un buen flujo y poner a la mano. Entonces nosotros vamos a dar el transporte, vamos a dar alimentación, pues para que no haya una razón por la cual no hacer el esfuerzo de venir y compartir esta experiencia. ¿Cómo están abordando el impacto de las recientes tormentas, sobre todo en la zona del Pacífico, en la zona costera, San Juan del Sur, Tola, otros lugares, ya hubo una reunión de sectores de la banca con Canatur en San Juan del Sur? ¿Se va a discutir en este encuentro planteamientos relacionados con servicios específicos para esta etapa post-emergencia? Bueno, realmente no está considerado directamente, pero es una muy buena idea, Carlos. Estamos a una semana, yo creo que de repente se podría organizar algún miniforo, donde teniendo aquí a lo que es el gremio, se puede dar a conocer un poquito acerca de la situación. Sabemos que la situación es bastante complicada, se ha organizado como parte de los programas de responsabilidad social, algunos de los hoteles dar apoyo a estas comunidades, pero puede ser una oportunidad para montar algún miniforo, definitivamente que podemos considerarlo. Ahora, en esta feria se hacen transacciones, ¿se estima cuántos negocios se hacen, cuántos se venden, cuál ha sido la trayectoria en los años anteriores y qué esperan en este caso? Bueno, primero que cada año ha ido en aumento, ¿no? Para este año tenemos más de 60 empresas participando y estamos superando los años anteriores. Nosotros tenemos la estadística del último año... Cuando decís 60 participando son expositores o proveedores de servicios. Expositores, correcto. Estamos hablando de 60 expositores, pero que esos expositores representan normalmente dos, tres marcas y estamos hablando más de 100 marcas porque van a estar representadas. Pero solo en 2016 nosotros contabilizamos alrededor de dos millones de dólares entre lo que es ventas de equipos y lo que es contratos de servicio. Realmente si hubo un buen negocio, nuestros proveedores quedaron satisfechos porque se logró realmente hacer negocio. Y este año realmente consideramos que va a ser mucho mejor porque estamos ampliando el tema de traer gente de los alrededores de Managua, ¿no? De las otras ciudades que normalmente pues es un poco complicado la logística, ¿no? La gente no quiere dejar su negocio para moverse, pero vamos a darle toda la facilidad con el transporte. ¿Cómo ve la asociación de hoteles y digamos la industria formal el desarrollo de los particulares que ponen en renta sus casas, habitaciones, el Airbnb? Hay diferentes servicios que están creciendo en todas partes. Lo hemos abordado en este programa con emprendedores, con gente que tiene hosteles, pero que no se considera parte de la industria hotelera. Bueno, ese es un tema definitivamente de moda, ¿verdad? El cómo abordarlo es un tema, yo diría, un poco complicado porque estamos hablando que quien monta un hotel de manera formal, ¿verdad? Ha montado una estructura, ha hecho una inversión bastante fuerte, sistemática, para operar. Muchas veces se considera que puede afectar al negocio de la hotelería. Y yo creo que de a poco se tiene que ir dando el marco, ¿no?, para que esto se regule y haya una forma de cómo sea organizado, que sea estructurado y que lo podamos integrar. No podemos detener la tendencia mundial, es imposible. Así que creo que lo que aquí resta es buscar una forma de cómo estructurarlo y atraerlos al gremio, ¿no? Porque al final de cuentas, yo creo que es bien importante reconocer que todos los esfuerzos que hay por atraer turistas, por atraer visitantes, son bienvenidos para el país y es una ayuda, es entrada de divisas, ¿no? Gracias, Lerner. La feria es el próximo miércoles en el Centro de Convenciones Crown Plaza. En el Centro de Convenciones Crown Plaza tenemos programado 8 y 30 de la mañana lo que es el acto de inauguración y tenemos un almuerzo durante la feria y en la tarde pues ya hacemos un cierre a eso de las 5 de la tarde con un coctel de cierre, ¿verdad?